De parte de la Universidad Estatal a Distancia, de parte del Programa de Regionalización Intermunicitario del CONARE y de las cuatro universidades que están dentro de este proyecto, le damos la cordial bienvenida a la actividad programada que se llama Entre las Venas del Colorado, una actividad que se viene desarrollando en la comunidad de Barrio Colorado y también le damos la bienvenida, obviamente, a los dirigentes, hombres y mujeres de Barrio Colorado que se hacen presentes hoy acá para compartir esa experiencia que se viene desarrollando dentro de la actividad y en la iniciativa de empoderamiento de grupos comunales de Barrio Colorado. También queremos dar un saludo a muchas personas acá que nos están acompañando, a Mario Molina, miembro del Consejo Universitario, a compañeros que hoy están en un proceso de representación como candidatos y candidatas al Consejo Universitario, le damos la cordial bienvenida a Doña Rosa como candidata a la rectoría por la universidad y también queremos dar un agradecimiento a los compañeros funcionarios y funcionarias de la universidad que están hoy con nosotros. Igual en el caso de INTA, a Laura, muchas gracias por ese esfuerzo de venir, y a los compañeros gestores locales del lado del Caribe también que nos acompañan. Obviamente también a ONDA UNED, que gracias a ellos esta actividad se va a transmitir en vivo para que llegue a varios lugares, no solo del país, sino del planeta, y que eso permita intercambiar un proceso organizativo que estamos desarrollando en Barrio Colorado. El programa, vamos a hacer una… los compañeros de la mesa principal van a hacer un saludo y seguidamente vamos a darle la palabra a Alejandro Ferline, que es uno de los productores del video que vamos a compartir hoy con ustedes. Después de estas dos actividades, vamos a hacer una actividad de intercambio con los compañeros gestores locales de Barrio Colorado, para que intercambiemos desde la universidad, desde la acción misma de las comunidades, cosas que podemos llevar adelante en estos próximos… en este año y ojalá en los años venideros. Hemos invitado a otras autoridades de la universidad y también a algunas autoridades de carácter político que se van a integrar en este proceso en los próximos… en el próximo cuatrienio. Uno de los diputados, José Ramírez, se disculpó, dice que se va a integrar un poco más tarde, pero que está con nosotros en esta actividad. Agradecerle a la gente del Banco Popular, que ha estado acompañando algunas actividades, a un Ronnie Monge, que ha estado en Barrio Colorado, conoce las realidades de Barrio Colorado, y entonces eso nos va a permitir un trabajo en articulación a nivel de la institucionalidad pública también costarricense. Entonces, seguidamente le haríamos la palabra a don Jesús Chávez Beirut, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Colorado, para que les den un saludo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Chávez Bidaurre, soy el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Colorado, y esta tarde me siento muy complacido de poder estar aquí con cada uno de ustedes en la presentación de este video, que es de vital importancia para los fines que tenemos en la comunidad. Nuestra comunidad, a través del tiempo, ha vivido como muy minimizada, digamos, dentro del ambiente político nacional, y con una serie de dificultades que siempre nos han obstaculizado el desarrollo. Pero estamos haciendo un proceso en unión con el programa de CONARE, tenemos un proceso que ya llevamos dos más de dos años trabajando, y que llega hasta el 2016, donde estamos planteando, nos hemos planteado una serie de retos que es posible que lleguemos a cumplir. Bueno, la idea de este video es darnos a conocer a nivel tanto nacional como mundial, pues ya que se va a transmitir a través de Onda UNED al mundo entero, para dar a conocer nuestra comunidad como un punto país que es de vital importancia para el desarrollo no solo de la comunidad, sino también para el bienestar del país en general. Tenemos que recordar que nuestra comunidad es un, estamos dentro de un refugio, uno de los refugios de vida silvestre más grandes que existen en Costa Rica, un humedal calificado de tipo Ramsar, que es de gran importancia internacional, y creemos que la mejor posibilidad que tenemos para desarrollar nuestra comunidad es el impulso del turismo ecológico. Pero yo no quiero ser yo quien les diga qué es lo que tenemos en barra, o cómo es barra, sino que a través del video ustedes lo puedan ver y puedan sacar sus propias conclusiones. Ahí se podrán dar cuenta de la gran calidad y diversidad de cosas que tenemos. Muchísimas gracias por estar presentes aquí con nosotros, y una vez más les digo, espero que disfrutemos del video. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Seguidamente le vamos a dar la palabra a la compañera Adriana Villalobos, que es la coordinadora del programa de gestión local, que gracias al programa de gestión local, precisamente de la dirección de extensión universitaria, funcionarios de esta dependencia, podemos ir a hacer trabajo a Barra Colorado. Bienvenido, Adriana. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes. Un cordial saludo a don Mario Molina, concejal de la universidad, que nos acompaña, a doña Rosa Vinda, candidata a la rectoría de la universidad, además a los compañeros de la mesa principal, a don Luis Murillo, de la comisión de enlace, a don Edgar Castillo, del programa de regionalización, a don Régulo Solís, del programa de regionalización, y a don Jesús, representante de la comunidad y presidente de la asociación de desarrollo. En primer lugar, el programa de gestión local, de la dirección de extensión universitaria, ha formado parte del proceso formativo que ha desarrollado el programa de regionalización en Barra del Colorado, lo cual nos ha dado la oportunidad de conocer esta comunidad y a su gente, que ha calado también en todas las personas que de una u otra forma hemos participado dentro de este proceso. Barra del Colorado se caracteriza por su riqueza en los recursos naturales y paisajísticos, y a la vez es en su autenticidad e identidad cultural que tiene, ya que ha formado desde sus orígenes, se ha formado por familias que vienen de Nicaragua, de Jamaica y de Costa Rica, y ha así desarrollado sus propias características y su riqueza cultural. En mi caso, bueno, yo viste a Barra del Colorado en varias ocasiones, y en esas ocasiones pude hasta probar algunos platillos que no conocía, por ejemplo el Rice Pub, el Stew Beans, diferentes cosas que a pesar de que soy costarricense, no conocía y eso realmente son recursos que deben de valorar y siempre mantenerlos a través del tiempo. Y nosotros como costarricenses debemos de conocer otras partes y esta cultura de la localidad. A pesar de todo ese potencial que tiene Barra del Colorado, representa algunos retos, como es el uso y manejo de los recursos naturales. Como lo decía don Jesús, se encuentran inmersos dentro de un ecosistema sumamente frágil, dentro de un humedal y también dentro de un refugio de vida silvestre. Eso representa hacer un mejor uso y dar un buen manejo de esos recursos naturales. Así como también enfrentan algunas luchas sociales, como es el tema de los territorios, ya que ellos no cuentan con un registro de la propiedad, entonces eso les ha generado una serie de impedimentos en el tema de desarrollo comunal. Entonces, a razón de esto, les insto a los representantes de Barra del Colorado aquí presentes, a que sigan luchando por su país, por su comunidad, que por medio de un proceso sostenible logren ese desarrollo que están buscando, y además sigan fortaleciendo la organización, la cohesión y las relaciones entre vecinos, los cuales van a permitir que luchen de forma conjunta y puedan alcanzar las metas que tienen. Ustedes como actores sociales, inspiren a otros a soñar más, a aprender más y a hacer más por el futuro de Barra del Colorado. Y de esta forma quisiera extender el agradecimiento al compañero Rafael López, a Joel Sáenz, a don Daniel Peraza y don Alejandro Ferlini, que hicieron posible este documental. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. También un saludo a Mario Valverde, del Programa de Promoción Cultural, que en el segundo festival colaboró mucho con la actividad. Agradecerle también, y ojalá pueda contar con su apoyo para este 2014. Seguidamente, le daríamos la palabra a don Edgar Chacón, representante de la Universidad de Costa Rica, del Programa de Regionalización Universitaria. Buenas tardes a todos y a todas. Un especial y fuerte saludo y abrazo a los compañeros y compañeras de las comunidades de Barra del Colorado, con las que a lo largo de estos años hemos estrechado lazos de sinceridad, de trabajo. Un saludo también a los compañeros de la mesa, a los compañeros de las cuatro universidades que nos hemos hecho presentes allá, a través del programa de regionalización y a través de otros programas universitarios e interuniversitarios. Un saludo también a los compañeros de la UNED, en especial, que hoy nos acogen acá en su casa, como a Frichones, y unirme a las palabras de Adriana, decirles a los compañeros de Barra del Colorado que no mermen el esfuerzo en sus luchas y que las universidades, en la medida de lo posible, vamos a estar presentes en lo que podamos acompañarlos. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. También un cordial saludo a Sonia Mayela Rodríguez, una compañera que ha estado con nosotros en muchas actividades y muchos de sus documentales también los hemos utilizado como herramientas socioorganizativas en Barra del Colorado. Seguidamente le haríamos la palabra a don Luis Murillo, representante del TEC y de la Comisión de Lace del CONARE. Muy buenas tardes a los que me acompañan en la mesa principal y a todos los asistentes. Cuando CONARE, los señores rectores decidieron en su oportunidad abrir las puertas de las universidades a sectores de la sociedad que tenían algún tipo de inconveniente para accesarlas por métodos tradicionales, lo hicieron con un gran atino. Pero en esa oportunidad también asumimos un gran reto, que fue cómo medir los impactos que la permanencia o la participación de las universidades íbamos a lograr en cada uno de los sitios. Precisamente por eso, este tipo de eventos se vuelven sumamente importantes, porque a través de estas actividades y con la participación de cada uno de ustedes, la cual de antemano agradezco mucho, es precisamente uno de los mecanismos por los cuales podemos decir qué cosas estamos haciendo correctamente y qué cosas deberíamos de corregir. Particularmente agradezco a los representantes de la comunidad de Barras que con gran esfuerzo nos acompañan hoy y nos insto también a que en esta participación el día de hoy nos hagan saber de estos avances y que nos den una luz del trabajo que las universidades debemos de asumir en forma conjunta para un futuro. Muchísimas gracias a todos de antemano, antes de ver el evento, el video, y ojalá que sea muy provechoso, no solamente para ustedes, sino también para nosotros, para el programa, para que lo podamos reforzar en actividades futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Un saludo también a don Héctor Ferline de Surcos, un compañero que ha estado colaborando con toda la estrategia también de divulgación de esa actividad. Seguidamente, don Régulo Solís, de la Universidad Estatal de Distancia, del Programa de Regionalización Universitaria. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Un saludo a los compañeros de mesa principal, a don Edgar, a don Luis, a don Jesús, a Adriana. Un saludo a don Mario Molina, concejal de nuestra universidad, a doña Rosa María Vindas, candidata a rectora. A Laura Ramírez y a la delegación que nos acompaña por parte del INTA. A don Ronnie Monge, del Banco Popular, que siempre nos ha acompañado en las actividades que lo hemos invitado en apoyo al trabajo comunal. A los compañeros de Barra del Colorado, agradecerles su participación, su presencia en esta actividad, que es para ustedes. El programa de regionalización interuniversitaria permitió a la UNED, en primera instancia, profundizar y potenciar el cumplimiento de su ley de creación, la ley 6044. En esa ley se establece una triada. En primer lugar, se aprueba una institución de educación de nivel universitario. Se aprobó la creación de una universidad con una modalidad de estudio específica, a distancia. Y se aprobó una institución universitaria con una modalidad de educación a distancia, con una gran responsabilidad social, que es la atención de los excluidos de la educación superior presencial. Por medio del programa de regionalización interuniversitaria, la UNED potenció la articulación al interno de las diferentes instancias y en ella una participación activa de los centros universitarios, que no se había logrado anteriormente. Fue gracias a este programa que eso se hizo una realidad. Y precisamente fue el centro universitario de Guápiles el que permitió que llegáramos a Barra del Colorado, por medio de un proyecto específico financiado con el Fondo del Programa de Regionalización Interuniversitaria. Por otro lado, el programa también, desde su génesis, promueve y se establece sobre la articulación interuniversitaria. Y eso también potenció la gestión de las cuatro instituciones universitarias, miembros de CONARE. Y hizo que nos acercáramos. Parece un absurdo, ¿verdad?, que entre universidades hermanas ese acercamiento no se diera de forma natural. Bueno, hubo necesidad de crear un programa específico, ¿verdad?, con recursos específicos para que eso fuera posible. Y por otro lado, el programa también tiene la virtud de articular con otras instituciones. Aquí tenemos el caso del Banco Popular, del INTA. Entonces, eso ha permitido también que las universidades establecieran una vinculación universidad-comunidad y una articulación entre otras instituciones públicas donde no medie un cheque de por medio. Y eso es una relación diferente a lo que históricamente estábamos acostumbrados. Entonces, el programa, la vinculación que promueve el programa de regionalización interuniversitaria es una vinculación que potencia el desarrollo de las comunidades. Y la forma como se desdobla el programa es por medio de iniciativas interunitarias de desarrollo regional, cuyo espíritu y particularidad es que las mismas se formulan y se construyen a partir de las necesidades de las comunidades y no necesariamente de las necesidades expectativas de los académicos de las universidades. Eso también le da una connotación diferente. En ese sentido, el programa de regionalización interuniversitaria es un programa que la sociedad costarricense debe proteger y debe velar porque se mantenga. Y especialmente, este es un llamado a las comunidades que se han beneficiado del programa y que han permitido también que las universidades se beneficien al realizar un trabajo específico con ellas. Y deben ser vigilantes. Deben dar seguimiento a lo que acontece en el Consejo Nacional de Rectores sobre el tema del programa de regionalización interuniversitaria. Les agradezco, reitero, la presencia de todos y de todas en esta actividad. Lo que vamos a ver enseguida es un documental que de alguna forma nos expone a una realidad que muchas comunidades la viven. Y en este caso particular, el de Barra del Colorado, donde por el poder de imperio del Estado se establecieron una serie de leyes y decretos sobre una comunidad de más de 100 años de existir, limitándola en su accionar. Y hay algo que destacar. Precisamente son esos comunitarios los que han demostrado a través de dos años cómo se ven de conservar los recursos naturales, porque son ellos quienes los han cuidado. Así es que eso es un agradecimiento para la comunidad de Barra del Colorado, porque sabemos que han dado ejemplo en ese sentido. Y están conscientes, y así lo vamos a ver en el video, que esos recursos hay que cuidarlos. Este video es, este documental, es una radiografía de una comunidad que demanda, demanda de las universidades una presencia, un acompañamiento, un mayor compromiso. Y eso esperamos que se siga dando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Régulo. Invito a los compañeros y a la compañera de la mesa principal a que nos acompañen en las primeras filas del Paraninfo. A continuación, le daríamos la palabra al compañero Alejandro Ferdin para que haga una presentación y una diagnóstica del documental. Buenas tardes. Primeramente, muy agradecido que hayan tomado el tiempo para venir a esta actividad. Muy agradecido con LONET, con los compañeros de LONET, con Joel y Rafa, por habernos involucrado en este proceso. A mí y a Daniel, que no sé si estará viendo por internet, pero Daniel anda en Colombia y él es parte importante de este trabajo, es el co-realizador Daniel Peraza. Y por supuesto, a los amigos y amigas de Barral Colorado por habernos permitido pasar unos días en su comunidad, en sus casas, un ratito con ustedes y haberles puesto una cámara y un micrófono al frente y que hayan podido trabajar con nosotros este documental. cuando yo invité a este documental, lo llamo un documental comunitario. Mi afán no es inventar un concepto o algo por el estilo, es simplemente un poco retratar lo que queremos hacer con nuestro trabajo, que es servir a las comunidades de una forma digna, donde nosotros, con nuestro trabajo audiovisual, nuestro trabajo creativo, técnico, podamos entregarle estas herramientas a las comunidades y sean ellos y ellas mismas las que dicten qué es lo que se quiere ver en estos documentales. Ya este es el cuarto documental que hacemos de tipo social, que habla sobre problemas sociales y sobre problemas comunales y estamos muy contentos por ello, por no llegar y ser realizadores que imponen algo, sino que involucrarnos de alguna forma con la comunidad y que sea la comunidad la que cuente su historia. De igual forma, siempre no voy a decir de que no hay algo de nosotros ahí, en el documental por supuesto que siempre como realizadores hay una semillita de nosotros, pero lo más importante es respetar en todo momento lo que la comunidad quiso decir dentro del documental y creo que de alguna forma eso está logrado y espero que lo disfruten y de nuevo muchas gracias por venir. Aplausos Mero, seguidamente la presentación del documental Entre las Venas del Colorado. Aplausos Gracias. Gracias. Esta es una de las zonas más lluviosas de Costa Rica, todo lo que es la zona norte y norcaribe. Aquí aproximadamente tenemos entre 5.600 a 6.000 milímetros de precipitaciones al año. Este para mí es un lugar muy especial, donde uno vive muy tranquilo, respira aire, aire puro. Hay mucha tranquilidad, digamos, en cuanto al vecindario, hay mucha amistad entre toda la gente. Como es una localidad pequeña, pues todo el mundo se conoce. Mi nombre es Jesús Chávez Vidaurre. Soy vecino aquí de Barra de Colorado. Esta comunidad está localizada en el Caribe Norte de Costa Rica, provincia de Limón, pertenece al cantón de Pocosí. La tranquilidad, la naturaleza, el campo, el campo más que nada, aire puro. En la ciudad todo es diferente. Es más correr, más te tienes que movilizar como más a prisa. Aquí la gente tiene como la libertad de salir y jalar una puerta de su casa, dejarlo abierto. Y en San José o en otra parte de la ciudad todavía nosotros podemos darnos ese gusto de vivir con esa tranquilidad. No. 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 Barra del Colorado era un puerto más importante que el mismo Limón, era más importante, era donde había más comercio en dicho momento. Nada más que Limón, después toda la fuerza de los gobiernos y todo, desarrollaron Limón. Cada zona tiene sus diferencias y esta es una zona muy diferente a cualquier otra zona de Costa Rica. El porqué de eso, porque como ustedes han visto, es un lugar donde todo lo que se mueve es por agua. Más que todo aquí sobrevivimos desde la pesca, desde la agricultura, y ganadería no, porque aquí no se puede dar por las hienas, porque el río se deporta. Barra del Colorado se ha sostenido, se ha sostenido, como decíamos en otro tiempo, se ha negado a desaparecer. Barra del Colorado → Ab hiredچas de abogadas Vivir aquí es casi como estar uno en el paraíso, por tantas cosas bonitas que tenemos. Lo que es la convivencia ya, lo que es la economía es bastante, bastante dura. porque no hay mucha fuente de trabajo y lo poquito que hay ya está abarcado y es bastante difícil. Yo sé que es muy bonito, lo único es que con un poco más de fuentes, qué sé yo, de turismo, de empleo, entonces se vieran mucho más, las personas se vieran mucho más motivadas acá. Aquí me crié, aquí he criado mis hijos, aquí han estudiado y han salido adelante, ahorita el problema que tenemos es que la parte de trabajo es muy poca, muy poca pesca. Ustedes pueden ver en este momento la pesca y no hay mercado para la langosta que es el principal fuente de ingresos de la comunidad. La parte agrícola es muy poca, emplea muy poca gente. Estamos enfocándonos hacia otros proyectos más que comunales de desarrollo, proyectos de desarrollo que puedan promover el empleo en la comunidad. a raíz de la caída en el producto pesquero, pues está muy mala situación económica en la comunidad. Y toda esa pequeña escala, entonces nosotros hemos creído que en esta situación que se encuentra la comunidad, debemos de implementar el turismo rural comunitario. El turismo rural nos ayudaría mucho porque nos proporcionaría fuentes de trabajo y eso es parte de lo que nosotros necesitamos acá. Es una de las mayores ambiciones que nosotros tenemos, que nuestra comunidad sea reconocida a nivel nacional y mundial como un destino turístico más. De toda esa pobreza que yo estaba hablando que tiene la comunidad en este momento, hay otra parte que es positiva, que es la parte del recurso natural. ¡Gracias! 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 Bueno, el refugio de acá de Vida Silvestre Barra del Colorado, tiene muchas lagunas y más variedad de fauna y de flora. Bueno, Barra del Colorado, el principal atractivo que tiene es el refugio mixto, el cual es uno de los más grandes del país. Tenemos un recurso muy lindo que se explota muy poco acá, solo dos temporadas, que es la pesca deportiva del sábado a lo real. Es un pez que le da al turista un trabajo de 45 minutos a una hora para poder acercarlo al bote. Es una emoción que nosotros mismos que vivimos acá, cuando la vivimos nos llenamos de inspiración. Tal vez el 70% son bosques naturales, sin nada de intervención del hombre. Tenemos una gran variedad de mamíferos, monos, monos arañas, monos carablanca, monos agulladores, que nosotros decimos congos acá. Y entre ellos, entre mamíferos, hay jaguares, hay manigordos, hay manatíes. Nosotros, el propósito es poder tener la comunidad limpia. Bueno, si toda comunidad realmente que está bien organizada, lógicamente se va a desarrollar. Si no hay unión, como dicen, no hay fuerza. Las reuniones, nosotros las convocamos cada vez que es necesario. Cuando queremos hacer algo diferente, llamamos, convocamos y hacemos cartas, enviamos a instituciones para ver qué institución nos puede colaborar con los diferentes proyectos que queremos desarrollar en la comunidad. Estos hoy en un grupo de jóvenes que se llama GEABAC, que el significado es Jóvenes Emprendedores Ambientalistas de Barrio Colorado. Nosotros tenemos que velar por el surgimiento de este pueblo. Entonces, esa sería la importancia de que existan jóvenes en las organizaciones. El vestido de esmeralda me lo confeccionó doña Zulema. Duró nueve días. Está de agendas del directorio. Perfecto. Si ocupamos, ¿dónde lo colocamos ahí? Sí, aquí nos puede ocupar. Cualquier número. Cualquier número. Cualquier número de solicitud, aquí está. El número de mi casa. Cartulina, escarcha, todo un poquito de reciclado, ¿verdad? Tenemos rótulos por todos lados de no botar basura, del ambiente. Ya estamos poniendo basureros. Estamos en un proyecto muy importante de una planta de reciclaje. Ya tenemos el primer módulo, ya estamos trabajando en eso. Es un trabajo mancomunado, donde estamos trabajando juntas de educación y comités de salud y asociación de desarrollo, comités de apoyo. Oro, lo construyó y asociación de salud y asociación de salud y asociación de salud. Música Nosotros hemos tenido una lucha lo que es sobre la titulación de tierras, por lo que vivimos en un refugio de vida silvestre. Entonces cuando alguien ocupaba hacer una casa solamente había un espacio desocupado y ahí la hacía. Entonces nadie era dueño de nada en ese tiempo. Hasta ahora que la gente empieza a ordenar, a ordenarse que este es mi lote y que le voy a sacar un plano. Y entonces nadie tiene título de propiedad acá. Entonces al nosotros estar luchando para tener un título de propiedad, creemos que esa es una de las medidas de presión del gobierno central, no darle ayuda a una comunidad de esta. Bueno, lo que sentimos es que el gobierno no nos ha puesto la suficiente atención en cuanto al proyecto de desarrollo turístico. Porque si ya hemos solicitado, entonces esto es de la tierra, bueno, nosotros sí sentimos que la posición es de nosotros. Esta comunidad tiene históricamente más de 100 años de existencia y todo ese tiempo ha vivido en la misma condición. Pero bueno, ahora se está trabajando ya en un proyecto que nos va a facilitar el ser poseedor de la tierra ya con derecho. Es tierra de nosotros porque dicen que a partir de 10 años de usted vivir en un lugar pacíficamente, usted ya es acreedor de ese lugar. Y pienso de que aquí habemos muchos costarricenses y muchos extranjeros que hemos vivido pacíficamente en este lugar. Hemos cuidado nuestra biodiversidad, hemos protegido el contorno del medio ambiente. ¡Gracias! Bueno, lo que yo pienso es que el turismo no sea bueno para la gente, para el ambiente en el momento en que no se controle la cantidad de turistas que se le puede meter a las zonas. Cada zona tiene una capacidad de aguante y si lo sobrecargamos, el turismo es como sobrecargar la pesca o cualquier otro. Ese tipo de turismo como que se da allá, que es como mejor dicho, un turismo de residencia lo llamaría. Yo diría que vienen y hacen una gran casa ahí hermosísima y todo eso. Y vienen un montón de gente solo a visitar ahí y no le dan, mejor dicho, ganancia a nadie porque ellos vienen a su propia esposa. Entonces ahí no nos parecería correcto porque ahí, ¿quién gana con eso? Nosotros creemos que manejándolo de una forma responsable podamos sostener un turismo rural comunitario y así seguir subsistiendo otros 100 o 200 años más de lo que la comunidad hasta el momento ha tenido. ¡Gracias! 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 No sé si alguno quisiera iniciar y compartir un poco la experiencia para el tiempo allá. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Y ahora que pudieron ver la presentación del video, como les decía anteriormente, que cada uno sacara sus propias conclusiones y ahora estamos, digamos, dispuestos a contestar algunas preguntas, algo más que quieran conocer sobre lo que es Barrio Colorado, las necesidades o la problemática o los programas que tengamos de desarrollo para un futuro cercano. Así es que estamos a la orden para poder contestar alguna pregunta, alguien que esté interesado en conocer algo más, porque sinceramente en este video se ve algo, pero muy poco, es demasiado lo que hay que ver, demasiado lo que hay que conocer, pero este sería un punto de acercamiento para que vayan teniendo una idea de lo que es la comunidad de Barrio Colorado y lo que representamos cada uno de los que estamos aquí presentes hoy. Gracias, Laura Ramírez de Linta. Bueno, primero felicitar a todos y a todas los productores y las personas que nos acompañan desde Colorado y a otros productores y productoras también aquí del Caribe, de nuestro país. me gustaría compartir con nosotros que algunos voladillos, como dice uno, para que las organizaciones como ustedes presentaron aquí se puedan mantener unidas. ¿Qué se necesita para lograr eso que ustedes han logrado? Y la otra pregunta es, desde el punto de vista social, no de tierras porque ya ahí lo explicaron y sabemos que esa es harina de otro costal, ¿verdad? Desde el punto de vista social, ¿qué necesidades, qué otras necesidades tienen ustedes como comunidad para seguirse fortaleciendo? Gracias. Bueno, en primer lugar, para la primera pregunta, nosotros verdaderamente estamos conscientes de que parte de que todas estas instituciones sigan permaneciendo en la comunidad es la base de la organización comunitaria. Si no tenemos organización comunitaria, pues todos los planes se irán abajo. Entonces, estamos tratando de impulsar a los jóvenes que sean parte de las organizaciones, que tomen el desafío de seguir tratando de sacar adelante los proyectos de la comunidad. Y para la segunda pregunta, en relación con lo social, pues verdaderamente es una comunidad que tiene muchas carencias. Nosotros tenemos un alto índice de pobreza en estas comunidades, a raíz, bueno, de lo que ya se explicó un poco a través del video, que digamos, las propias leyes del Estado no nos han permitido desarrollarnos de una manera más equitativa, digamos, comparado con otras localidades. Porque nosotros somos el distrito sexto del cantón de Pocosí, somos casi la mitad de lo que es el cantón de Pocosí, territorialmente somos el 46% del territorio del cantón de Pocosí y el área que menos produce. ¿Por qué? Porque en su mayoría está convertida en parque una parte, lo que es el parque tortuguero, y el resto es el refugio vía silvestre barrio colorado, donde a través de la creación de la ley de refugio y todo eso, pues todos los sistemas de producción que habían se vinieron al suelo. Ahora, gracias a Dios y a la creación de la ley 9205, que nos permite titular algunas partes de terreno en esta área, pues tenemos algunas expectativas de que pueda haber o que podamos impulsar el desarrollo de otra forma, porque tal vez ya al tener títulos sobre nuestra tierra podremos tener acceso a créditos bancarios y algunas situaciones ahí que de momento no contamos con eso. ¿Aún no existe un proyecto de turismo rural comunitario ahí, en barrio Alcorado? Todavía no, estamos comenzando en eso, ya estamos trabajando en eso, pero todavía no hay un proyecto directamente definido. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué necesitan para realizar, para hacer una realidad ese proyecto? Bueno, en primer lugar, para hacer realidad un proyecto como este, lo que hace falta sería el factor económico, para poder desarrollar infraestructura turística, para poder vendar los servicios a los diferentes tipos, digamos, de hospedaje, de comida, transporte y todas esas cosas. Entonces, sí haría falta la parte económica para poder desarrollar un buen proyecto. ¿Cuáles son sus planes para obtener el dinero necesario para hacer eso? Nosotros de momento estamos trabajando en un programa donde tenemos la participación de la participación del Banco Popular, pero estamos trabajando en esa línea casualmente para ver si podemos determinar la situación de crédito, porque usted sabe que todos los créditos necesitan alguna garantía y es con lo que no contamos ahorita. Entonces, estamos trabajando a través de eso y esperando que tal vez de aquí a un año que se puedan dar los primeros títulos y eso, entonces si ya tengamos algo con que responder ante un banco para hacer efectivo un crédito. Ustedes necesitan entonces primero que les den títulos de propiedad para poder hipotecar eso y que les den un préstamo. ¿Y han valorado otros medios como presentar proyectos a organizaciones grandes o fundaciones para que les financien el proyecto? Bueno, claro que sí, también estamos en negociaciones con Fundecoperación y algunas otras, estamos buscando algunas otras organizaciones no gubernamentales que puedan apoyarnos en el sistema y también podría ser atraer inversión de otros lados, digamos, de gente que ya cuente con la economía para poder desarrollar sus proyectos por sí solos, pero que de momento por la posesión jurídica que tenemos nosotros, pues nadie se aventura a ir a invertir en una zona como esta. Buenas tardes, María Vindas. Primero que todo, permítame felicitarlos, no sólo a los compañeros de Barrios de Colorado, sino a todo el equipo que ha participado en una producción como esta. Para mí ha sido novedoso verdaderamente ver todo lo que implica y todo el personal de la UNED que tiene que participar para lograr una producción de un tiempo menor a una hora, pero que puede generar económicamente mucho rédito. A mí me parece, don Jesús y compañeros de la mesa, de que el fijarse en cosas tan difíciles como es obtener el título de propiedad, ley que está en cierne desde el año 94, que yo me acuerdo haber participado y haber visitado algunas comunidades para obtener los títulos de propiedad, no sólo en Barrio del Colorado, sino a todo lo largo del área costera, etcétera, no debería ser el impedimento para que ustedes salgan adelante. Ustedes lo dijeron, tienen el mayor porcentaje de terreno de Pocosí, tienen lo más importante que es la calidez de la gente y el deseo de seguir adelante. Me parece, y yo les recomendaría a ustedes, que en colaboración con la UNED, yo veo que Régulo está en la mayor disponibilidad de seguir ayudándolos, y en colaboración con los personeros del Banco Popular, existen otros mecanismos, existen otros mecanismos y sería bueno de que ustedes se hicieran asesorar, lejos de estarse asesorando en vías de un crédito, lograr los mecanismos que el Banco Popular y la Universidad Estatal de Estancia al menos les pueden facilitar para conseguir recursos no necesariamente crediticios. y poder iniciar con la infraestructura básica para poder empezar a traer un nivel de turismo básico para hacer crecer la comunidad. Es posible, están los medios, no es tan difícil, don Jesús. Yo le aseguro y me compromiso, si fuera del caso, ya sea que llegue a la rectoría, o ya sea como funcionaria de este país y persona que cree en proyectos turísticos, porque he sido asesora turística por muchos años, me comprometo, si fuera del caso, ayudarles y asesorarlos para que a través del ICT y el reglamento, la ley de turismo y a través del Banco Popular, que yo estoy segura que tiene otros mecanismos, la asociación pueda tener mecanismos para desarrollar al menos un primer albergue que permita la llegada de turismo y que genere, inicie el proceso de crecimiento económico. Pero tenemos que tener no sólo el albergue, mínimo unas 10 habitaciones con todas las comodidades, sino también tener las posibilidades de ofrecer servicios de alimentación, servicios de turismo a otros lugares cercanos como Tortuguero, etcétera, y eso no requiere de los títulos, sino un poquitito de asesoría. Sin embargo, los felicito a los productores, a todos por este documental, que esperemos que sea el primer gran paso del desarrollo económico del barro adecorado. Muchas gracias. Buenas tardes, Roxana Morales, investigadora del CICDE. Un saludo muy grande a don Jesús, a don Carlos. Hace alrededor de… en el 2012, va a ser casi dos años, estuvimos por parte del CICDE en Barra del Colorado, realizando un foro-taller sobre las necesidades y expectativas que ustedes tenían, la población de Barra, y recuerdo exactamente dónde ustedes mismos generaron todas esas necesidades y alternativas que ustedes mismos y mismas plantearon. Y una de ellas, recuerdo muy bien, era que lo que ustedes necesitaban, digámosle, era la organización, pero con la participación comunal. Y ustedes mismos plantearon de cómo ir a invitar casa por casa a hacer reuniones para que la población participara, hablando de la población de Barra del Norte y Barra del Sur de Colorado. Ahora, nosotros en el CICDE estamos totalmente anuentes a ese apoyo, llamémosle comunitario, a ese apoyo organizativo, a ese apoyo de la parte económica, de la parte de organización social, hasta llevar… aquí en la UNED, para no irnos muy largo, como dice doña Rosa, hay una cátedra de turismo rural, de turismo comunitario y llevamos a la encargada de la cátedra. Ahora estamos de acuerdo de que no es en una hora, ni en dos horas, ni en tres, ni en un día, es un proceso. Y precisamente hemos tratado, y aquí está Régulo y está Rafa de gestión local, de cómo coordinar, de cómo aunar esfuerzos, donde ustedes tienen todo ese potencial, ese potencial que hablamos de esa pasión, de ese compromiso, como personas, como ciudadanía, como miembros de una comunidad y en la cual exactamente lo que tratamos, yo pienso, dentro de la UNED y bueno, y las instancias en este caso, como la CRI, donde están las universidades públicas, es que a partir de esas gestiones que ustedes mismos planifiquen, que ustedes mismos realicen y ejecuten, cómo lograr apoyar, pero guía, como facilitadores, facilitadoras, no ser como siguiendo con este estado internalista, digámosle, de donde todo se les da, sino que esa gestión sea propia, ¿de a través de qué? De esa participación comunal. Ahora, lo otro es que definitivamente lo económico prima, pero también tenemos que ver otras realidades, con otras miradas, por ejemplo, bueno, en mi caso como investigadora de género, de feminismo, el papel de la mujer y ahí mismo se analizó eso. Bueno, los proyectos, ¿qué dicen las mujeres? ¿Qué piensan las mujeres? ¿Qué necesitan las mujeres? Igual los hombres, por supuesto, que la juventud y en el video, bueno, felicitaciones al joven por su creación, bueno, con su padre le he dicho que sientas orgulloso de ese hijo como productor audiovisual y cómo logra captar en ese lente, bueno, de las necesidades pero también de esa calidad de vida de esta población con esos paisajes tan bellos que uno dice, wow, tienen todos los recursos para poder formular proyectos, pero decía don Jesús, bueno, necesitamos lo económico. Es cierto, es importante, pero tampoco es lo como que, cómo decirle que todo se basa alrededor de eso, hay otras formas también y esas otras formas ustedes mismos tienen mucha imaginación, mucha creatividad de cómo lograr salir adelante, no pensando en gran escala, sino precisamente a pequeña, mediana escala y dentro de eso, dentro de los territorios, en este caso por la titulación de las tierras también, bueno, es algo necesario, urgente, pero también han sobrevivido tantos años y dentro de eso cómo lograr esa proyección a corto y a mediano plazo. Y felicitaciones para, bueno, para los organizadores de esta actividad y visibilizar esas realidades, creo que es importante también para, tanto para ustedes como comunidad, para la institución, para las organizaciones y por supuesto para todo el país. Bueno, yo quiero felicitarle a usted por estas palabras que son de mucho aliento y también quiero hacerle conocer para usted y para todos los aquí presentes que nosotros, pues esa idea nosotros estamos siguiendo, nosotros estamos creando un proyecto que se llama Casa Comunitaria, que se llama Casa Productiva, que es donde trabajar, digamos, en servicios turísticos, pero a un nivel de microempresa, digamos, empresa que uno pueda, si tiene algún terrenito por ahí sobrante a la parte de la casa, hacer unas cabinitas, unos cuartitos, que el otro que le gusta vender comida, pues que haga una soda y entre todos ir pudiendo vender los diferentes servicios al turista, que el que es capitán de bote y puede tener su bote para hacer los tours, pues como ahí todo es por agua, hay que tener botes adecuados para jalar al turista y eso. Entonces estamos trabajando en esa línea. Nosotros a través del acompañamiento que nos han dado las universidades, tenemos un grupo de más de 20 guías de turismo local ya adjudicados debidamente y que estamos certificados por el ICT. Entonces estamos trabajando en esa línea ya, digamos, hay gente capacitada en diferentes aspectos para poder ya brindar servicios turísticos. Entonces, como decía anteriormente, la situación de no tener infraestructura turística es la que nos está molestando ahorita, pero sentimos y creemos que a muy corto plazo pues podremos ir desarrollándonos poco a poco en eso, porque verdaderamente nosotros no queremos ni estamos pensando en megaproyectos, nosotros queremos ser nosotros mismos, la gente de la comunidad, la que manejemos el turista para que las ganancias puedan ser de nosotros. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que ha sucedido en Tortuguero. Tortuguero es una zona donde entran más de 100 mil turistas al año, pero ¿qué sucede? Ninguno de los habitantes de Tortuguero, de antes, de los fundadores de la comunidad de Tortuguero, vive en Tortuguero actualmente. Ahí todo es de gente que llegó de otros lados, de San José, del extranjero, y entonces ahí los trabajadores, la gente, digamos, de la comunidad son trabajadores de servicios que trabajan para un hotel mientras pueden dar un buen servicio, el día que no sirven les cortan el rabo, como decimos nosotros, y no tienen qué hacer ya, porque todo es de gente de fuera. Entonces la idea de nosotros es poder ser nosotros los mismos dueños de la situación, de los servicios y todo eso. Entonces es un poco difícil la cuestión. Ahí es donde casualmente necesitamos el acompañamiento de instituciones y de gente que tenga la capacidad y la decisión de poder decir, bueno, les vamos a ayudar, vamos a impulsar por este lado, les vamos a impulsar por el otro lado. Sí sabemos que la situación no es tan fácil porque ya tenemos tamaño rato de trabajar en eso. Tenemos que comenzar porque el ICT nos declare la zona de interés turístico, que todavía no es una zona declarada de interés turístico a nivel nacional, siendo uno de los sistemas con más biodiversidad que hay a nivel de país, no somos una zona declarada de interés turístico. Entonces, en todas esas cositas hay que ir trabajando poco a poco y ahí es donde necesitamos el acompañamiento de las universidades y otras instituciones. Régulo Solís de la UNED. Hay que recordar que las universidades ya tenemos algún tiempo a estar ahí y precisamente la inversión se ha hecho en fortalecer el talento humano. Bien lo menciona don Jesús, la presencia actual de más de 20 guías certificados por el ICT en la comunidad, el inglés como segundo idioma, el fortalecimiento de la organización comunal, la parte de administración que también se les ha dado. Entonces, hay una base importante ya en materia de talento humano para emprender nuevas cosas. La situación particular del refugio es que este se administra y se regula por medio de un plan de manejo. La buena noticia es que este año corresponde hacer la revisión de ese plan de manejo. Y es ahí donde la iniciativa que se está ejecutando en Barrio Colorado en este momento, fortalecimiento de los grupos comunales, tiene previsto dar el acompañamiento por medio de mesas de diálogo para estudiar, revisar y proponer lo que corresponda en el plan de manejo. Y lo que corresponde en materia económica es tipificar las actividades económicas posibles a realizar en Barrio Colorado. Y precisamente ahí es donde hay que tener mucho cuidado, Jesús, para evitar el fenómeno que se dio en Tortuguero. Y si eso no está claro en ese plan de manejo, el ICT no va a declarar ninguna zona de interés turístico, porque en estos momentos hay un gran vacío de carácter legal. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que la asociación debe demandar, con la protintud que el caso merece, ¿verdad?, iniciar la revisión de ese plan de manejo. Estamos cerrando abril, ¿verdad? Y es un proceso, es un proceso largo, meticuloso, porque termina con una propuesta al Poder Ejecutivo para que incorpore los cambios que de ahí surjan. Si no logramos eso, difícilmente vamos a lograr lo otro. Entonces, es muy importante, como líderes comunales de ustedes y como miembros de la comunidad, todos y todas las que están presentes, que le pongan mucha atención a ese proceso y que participen de él. Ese es el futuro de la Comunidad de Barrio Colorado. Es una realidad, es un refugio y se administra por medio de ese plan de manejo. Entonces, hay que entenderlo, visualizarse en él y a partir de ese cambio vendrá todo lo demás. Bueno, buenas tardes, felicitaciones a la Comunidad de Barrio Colorado por este proceso. La primera pregunta que se hizo hacía alusión a cómo es que han logrado este proceso y cuáles son las enseñanzas que nos pueden dar para otras comunidades y para poder llevar este proceso en otros lugares del país. Yo creo que el video muestra claramente que hay una serie de organizaciones en la comunidad que funcionan como lo que podríamos llamar redes de solidaridad. Cuando yo tuve la dicha de poder compartir con la comunidad allá en el festival, comentábamos acerca de ese concepto. Es decir, una organización comunitaria y otra organización comunitaria y otra organización, todas funcionan en torno al beneficio de la comunidad. Están pensando en el desarrollo de la comunidad, como bien explicaba don Jesús. Y entonces en esa medida, en tanto piensan todas las organizaciones en el desarrollo de la comunidad, son una red de solidaridad. Es decir, un grupo de organizaciones, cada una con un enfoque diferente, un comité de salud, por ejemplo, una junta de educación, una asada, la asociación de desarrollo, etcétera, el grupo jóvenes. Y todas funcionan como una red de solidaridad en tanto buscan el desarrollo de la comunidad. El problema que tenemos es que el país no funciona como una red de solidaridad. Es decir, una organización o una comunidad como Barral Colorado, debería contar con el respaldo del país para que pueda desarrollarse. Y no deberían requerirse títulos de propiedad, ni debería requerirse una hipoteca para que la comunidad requiera o reciba, mejor dicho, los recursos que requiere para poder desarrollarse. Es decir, el país tiene que llegar a funcionar como una red de solidaridad. Y el gobierno o los gobiernos tienen que funcionar con el enfoque de redes de solidaridad, tanto el gobierno local como el gobierno nacional. Entonces, el compromiso es tanto para la comunidad como para el resto de la gente que no estamos en esa comunidad, de lograr que nuestro país llegue a funcionar como una red de solidaridad. Porque estamos hablando hoy del tema de Barral Colorado, pero ¿qué pasa con México de Upala? ¿O qué pasa con Talamanca? ¿O qué pasa con Alajuelita? ¿Qué pasa con comunidades de nuestro país que igualmente requieren el desarrollo? Y el país tiene los recursos. Lo que pasa es que no se utilizan de la manera adecuada, no se canalizan de la manera correcta, y por lo tanto el país no funciona como una red de solidaridad, sino con base en una estructura egoísta que no piensa en que la gente que requiere desarrollo se pueda desarrollar. En ese sentido yo pienso que un tema clave lo plantea Roxana, en el sentido de que se requiere un proyecto, efectivamente, eso sí, ¿verdad? Un proyecto, me parece que ustedes lo tienen bastante avanzado, han ido construyéndolo con su propia capacidad y con el apoyo que han recibido las universidades, y en tanto ese proyecto esté desarrollado, pues tendremos que comprometernos, tanto la gente que vive en Barrio del Colorado como quienes no vivimos en Barrio del Colorado, pero podemos colaborar de alguna forma a que ese proyecto tenga el lugar que merece y la comunidad reciba los recursos que merece para poder desarrollarse, porque hay gente que vive en este país y tiene derecho al desarrollo. Sí, buenas tardes, Italofera, del programa de gestión local, pues por supuesto que muy satisfechos, muy contentos, me toca tal vez ser uno de los primeros con Rafa y con Joel en ver el inicio de este proyecto y volver en el festival y encontrar frutos preciosos y grandes de toda esta estadía de las universidades. Saludar y felicitar a Alejandro, a Alejandro Ferlini, a Daniel Peraza, a ese excelente grupo Rondón de allá, que fue precioso, ¿verdad? Por supuesto, un saludo muy cariñoso y especial a esos comunalistas, a esa enorme familia de Colorado que hoy está una pequeñita muestra y que ojalá nos estén oyendo desde aquí por Rondonet. Entonces, yo creo que esos son los verdaderos triunfadores, protagonistas y visibilizadores de esta gesta comunal. No el periodismo amarillista, cada vez que un insensato charlatán como pastora grita cosas y aparece entonces descubierto ese territorio por esa prensa. Eso no es Colorado, no es eso, Colorado es esto. Aquí somos donde entendemos el alma costarricense y la idiosincrasia comunal, cooperativa y solidaria, ¿verdad? Yo quiero decirles que esta es una enorme oportunidad de que la universidad hace un diálogo con las comunidades. Esta es una de las formas del diálogo comunitario y universidad. Y sin duda, hay otras universidades que nos acompañan, el tecnológico y otros compañeros. Hay autoridades universitarias aquí en mi izquierda como Mario, que ya nos acompañó ahí en Colorado. Y que es importante entonces preguntarles a ustedes, ¿cuál debe ser la agenda de estas universidades? Que se financien con los impuestos de sus padres, y eso se lo andamos diciendo a todos en el programa de gestión local, se financian con los impuestos de los costarricenses, dichosamente, y como públicas estamos obligadas a brindar un servicio. Y por lo tanto, ¿cuál debe ser? Y ustedes nos tienen que marcar la ruta, la demanda específica, de qué es lo que tenemos que hacer nosotros todavía más, acompañándolos, sirviéndolos, con todos los recursos que tenemos, que son del pueblo. Dichosamente, todavía tenemos y debemos fortalecer estas universidades del pueblo. Entonces, mi pregunta es, gracias a la experiencia ya de estos tres años, ustedes han ido conociendo a la UNED, al TEC, a la UNA, a la UCR, nos pueden decir la prioridad de qué es lo que debemos aportarles a ustedes en este futuro cercano, y ojalá en un nuevo proyecto que pudiéramos llegar a realizar. Gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Elda Brizuela. Primero voy a hacer eco acá de las palabras. ¿O quiere usted hablar? Nada más le pongo, es que le dio pena, pero mejor que lo diga ella luego. Buenas tardes, mi nombre es Gilma Martínez, pertenezco a la sala Barra del Colorado Norte, y la observación mía es esta. Nosotros, yo estudio turismo con el INA, nosotros teníamos un pequeño grupo que habíamos hecho un proyecto que queríamos hacer un albergue para meter turismo a Barra del Colorado. Cuando hicimos la reunión y empezamos a averiguar, nos dijeron que primero teníamos que tener una cédula jurídica, segundo, teníamos que ser una cooperativa o una asociación. Si en dado caso consiguiéramos la cédula jurídica y fuéramos una cooperativa o una asociación y tuviéramos el dinero, las mismas organizaciones del Estado nos dan ayuda y al mismo tiempo nos ponen las trabas. Porque lo primero es que al tener el dinero, aunque yo tenga el dinero, no puedo construir, porque mi NAE no me lo permite. Entonces, tampoco, no solo el dinero aquí sería el problema. Mi NAE a nosotros no nos permite construir. Yo puedo en mi casa equipar un cuarto, tener un bote y un motor, llevar un turista, hacerle el tour, pero solo yo estoy ganando, no está ganando nadie más de la comunidad. Y si nosotros pensamos en un albergue para meter turismo, ¿cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a meter turismo si mi NAE a nosotros no nos permite construir? Segundo, no nos han declarado una zona turística, pero Tortuguero está llevando el turismo de ellos a Barra del Colorado. Entonces, nosotros sí podemos meter el turismo. Y segundo, antes, para empezar a meter turismo, tenemos que formar una asociación de turistas, de turismo, como Tortuguero, que tienen una asociación de turistas. Eso es lo que yo pienso. No es que no se pueda, así se puede. Pero al mismo tiempo, yo puedo tener el dinero, pero a mí no me van a permitir construir. Dicen, lo que ya está construido está, pero no vamos a permitir construir más. Gracias. Sí, de hecho, hubo un caso que cuando se les dieron a ellos, al colegio, las computadoras, resulta que había que construir un aula para que, pues obviamente, ojalá con aire acondicionado. Y fue, ¿verdad, Lilia? Absolutamente. Mi relación con Barra del Colorado inició en los años 90. Gracias. Bueno, soy de Guanacaste, pero fue buscando y encontrando al único tiburón del mundo que entra por el delta del río San Juan y Colorado, se adentra por esas aguas misteriosas y ricas, saltando como un salmón por los rápidos hasta llegar al lago de Nicaragua. Ustedes se imaginan. ¿Y por qué llegué ahí? Porque en 1960, entre los 60, ya había gente llegando a buscar los tiburones de agua dulce. En esa época era un turismo, llamémoslo científico. Esa época que se documentó que agarraba a la gente de la comunidad de Barra del Colorado y de San Carlos de Nicaragua, al otro lado, les pagaban 10 colones para que llegaran con los científicos a encontrar a los tiburones y plaquearlos. Eso ha sido la joya de Costa Rica y Nicaragua. El único animal que une dos ecosistemas, el mar y el lago, pero además dos países, no nos separan. Entonces, mi relación comenzó a lo largo del tiempo por este tiburón, que por cierto, hablando de género, es la tiburona. En todas nuestras investigaciones es la hembra la que va adelante y los machos se quedan atrás. Típico, ¿verdad? Entonces, en este proceso pasé con ellos por todos los programas desde la OEA, la Openuma, o sea, eran hasta que se llamaba Procodes, Procobodes, o sea, dinero ha habido en cantidades enormes para hacer estudios, para determinar qué necesitan, se hacían talleres binacionales, paseando parripados los consultores, los mamotretos de estudios, ¿para qué? Para que nada de lo que se había determinado, como por ejemplo en el caso de Barra Colorado, una simple fábrica de hielo, hasta la fecha no la tengan. Nuestra relación en una época, hace muchos años, llevó a que ciertamente se estaba aleteando. Se sacaba todavía, ¿verdad?, en esa época, porque había abundancia de tiburones. Pero, ¿qué pasó? Ha cambiado esa relación, ya no es así, como dice el documental maravillosamente, ellos se han dado cuenta de cómo está cambiando el clima y todo, pero lo que les quiero compartir es que hay otra manera también de que Barra Colorado sea la clave, y lo hemos intentado. Y es que es una zona compartida, no es Costa Rica ni Nicaragua del otro lado, es un ecosistema, los animales no reconocen que este lado está Nicaragua y este lado Costa Rica. vacilamos diciendo, entra por el río Colorado diciendo, pura vida y llega al lago Nicaragua diciendo, pues, porque hay más agua del lado Tico, del Colorado. Entonces, hemos invitado, impactado al mundo entero, de hecho, por este delta, que es la puerta de entrada y salida del único lugar en el mundo donde ocurren estas migraciones de especies que no están como cites protegidas porque hay abundancia, entre comillas, pero no la migración en agua dulce. Esto lo hemos utilizado como una analogía, donde hemos abanderado la tiburona como la tiburona de la paz. Además, nosotros estamos convencidos de que este lugar, así como Tortuguero se reconoce por sus tortugas, Barra del Colorado y San Juan de Nicaragua, es el delta. Además, las familias son una sola, ¿verdad? Familia de allá y de acá, Don Jesús, la mamá también de Nicaragua, de todo lado. Entonces, es una invitación a que nos olvidemos de que Costa Rica y Nicaragua, nos olvidemos de que hay un pleito en la haya, sino que desde la zona, desde ese delta lleno de belleza, acuática, por arriba, para abajo y sobre todo de la gente más maravillosa y luchadora, lo puede hacer. Nada más, Don Jesús, les pregunto, ¿cómo va la relación con Nicaragua? Porque nosotros hicimos un convenio que se firmó y yo no supe qué pasó después. Muchas gracias y los invito a que sigamos con la tiburona de la paz. Bueno, para contestar la pregunta a la compañera Elda Brizuela sobre cómo está la relación con Nicaragua, desgraciadamente, a raíz, hace unos tres años, cuando comenzó el problema limítrofe, aquí en Isla Calero, toda la relación que estaba avanzada, ahí se quedó. Todo eso está estancado. De momento no hay ningún tipo de relación, no se puede dialogar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Yo el año pasado estuve en Nicaragua en un estudio sobre cambio climático, estuve en un lugar que se llama San Miguelito, estuvimos estudiando el cambio climático y todo eso y se quedó en esa ocasión en que se iban a seguir haciendo los estudios porque a raíz del cambio climático han sucedido muchas cosas en estas comunidades. se sabe que va a reclorar una zona altamente lluviosa con más de 5.600 milímetros de agua anuales, pues yo creo que en lo que va de este año no han caído ni 500, entonces no sabemos si vamos a llegar a la mitad. Totalmente el clima está cambiando, las aguas están contaminadas por el alto uso de químicos en la agricultura, aquí en la zona alta de la montaña, todo lo que es la zona de San Carlos, los chiles, upalas, zarapiquí y parte que es de la zona de Guapila, también de las aguas que bajan por el río Sucio. Entonces la cantidad de pesca que había en el río Colorado ha disminuido enormemente, casi a llegar a cero. Ahora en el río Colorado no se consiguen los sabrosos langostinos que habían antes a montones. Entonces toda la situación es un poco caótica para los habitantes de esta zona, tenemos que pensar en buscar otras alternativas para el desarrollo de nuestras comunidades, porque si no nos vamos a ver asfixiados y vamos a tener, como dicen, que abandonar la zona. Pero nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en que vamos a salir adelante, tenemos la certeza de que vamos a trabajar día y noche, los 30 días del mes, los 7 días de la semana, a las 24 horas del día, porque no vamos a permitir que se nos pierda lo que tanto nos ha costado. Nosotros tenemos una herencia que nos dejaron nuestros antepasados y queremos seguirla conservando. La situación es dura, pero todo tiene solución. Creemos y estamos seguros que con el acompañamiento de las universidades y otras instituciones, pues vamos a poder salir adelante. Gracias a Dios, el año pasado se logró firmar la ley de tierras, la ley 9205, que nos va a permitir poder escriturar algunas partes de tierra dentro del área del refugio y que esa escritura nos va a permitir hacer un sistema de cambio que creemos que va a ser favorable. Como lo decía don Régulo, tenemos que trabajar duramente en el desarrollo del plan de manejo, que tenemos que poner nosotros, los dueños de las comunidades, la mayor parte, porque si dejamos que la gente del Minaet y el SINAC lo hagan a su antojo, pues siempre vamos a salir perjudicados. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado a la hora de desarrollar el plan de manejo que sea algo fructífero para nuestras comunidades. Entonces, estamos enfrentados ahorita a una batalla más dura, no es una batalla que está terminando, es una batalla que está comenzando, que creemos que tal vez de aquí a partir de un año o alrededor de dos años, ya la situación haya tomado otros rumbos. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Carlos Martínez, también miembro de Barra del Colorado, respondiéndole a una de las compañeras que decía que qué requeremos nosotros de las universidades. Bueno, requeremos mucho. Entre ellos hemos venido apostando de que acá tenemos muchachos que están estudiando, que están haciendo la tesis en diferentes campos, como en los campos de agronomía, en los campos de diseño, infraestructura y todas esas cosas, en los campos de topografía. Nosotros vamos a ocupar mucho acompañamiento y creemos que las universidades pueden ayudarnos en ese campo, en la Universidad de Costa Rica, que prepara a los ingenieros, en la Universidad Nacional. Entonces necesitamos que en esta meta de diálogo que vamos a estar llevando a cabo y las universidades nos puedan apoyar con eso porque nosotros y algunos de nosotros no terminamos ni siquiera la primaria, entonces no vamos a poder con un diseño técnico, hacer un diseño y presentarlo a una organización, las cuales, como ustedes lo saben, el montón de trabas que pone CETENA y que ponen otras instituciones, como si queremos trabajar en pequeñas granjas, tenemos problemas con el SENASA, entonces necesitamos el apoyo de las universidades que tienen los técnicos, que crean los técnicos y que puedan ir a terminar la tesis, hacer el estudio allá y que posteriormente el profesor tal vez pueda firmar el documentito ahí y ya sea un documento legal que nos ayude. Entonces, en todo eso nosotros necesitamos mucho apoyo y hemos apostado por las universidades que desde más de tres años que tenemos de trabajar ahí, no nos han fallado, hemos hecho varios trabajitos y hemos preparado gente, hemos trabajado en la parte culinaria, en la parte organizativa, en la parte financiera, hemos contabilidad, hemos trabajado en inglés, muchas cosas, hemos trabajado ahí y se ha ido saliendo, pero falta mucho, falta mucho en una comunidad donde no tiene nada empezar a salir y con tantas trabas que el gobierno empieza a, ¿cómo se llama?, a poner leyes y leyes y leyes y nosotros no estamos al corriente de todas esas leyes, entonces tenemos que ponernos a la misma y para eso pues necesitamos todo ese apoyo y como decía don Héctor Ferlini, se necesita una coyuntura que engrane todas las organizaciones tanto comunales como estatales, porque si no, y ahí volvemos a lo mismo y uno nos da el permiso y el otro no y entonces no vamos a poder desarrollar ningún proyecto. Necesitamos ahí meter e involucrar a la municipalidad que tiene que ver con nosotros, porque necesitamos el plan, ¿cómo le llaman a este?, el plan de ordenamiento, ajá, necesitamos que eso se emplee ahí en Barra del Colorado, en las calles, que den la medida, que las casas tengan su orden, que las partes de aguas negras tengan su orden, entonces todo eso nosotros necesitamos que las instituciones que tienen la capacidad para realizar ese tipo de diseños nos ayuden y podamos hacer un modelo diferente a lo que otras comunidades tienen, entonces es un modelo diferente, apostamos por un turismo rural comunitario, pero tenemos que hacer ese modelo. Hemos, a través del Ministerio de Vivienda, hicimos el otro día un trabajito ahí que era el de la casa productiva, vivienda productiva, ahí están esos diseños, están esos trabajos para agarrarnos como un modelo y empezar a ordenar esta comunidad, porque si es cierto, bueno, decía en el documental, la gente anteriormente había una propiedad vacía y necesitaba hacer una casa, ahí la hacían, nadie peleaba por un pedazo de tierra, hoy en día pues tenemos que ordenarnos, ya todo el mundo está ordenándose y ya la cosa cambió, pero ahora sí tiene que ser con el ordenamiento, entonces muchas gracias a cada uno de ustedes y les queda el reto a los representantes de diferentes universidades que se encuentran acá hoy en que en su debido momento le va a llegar una nota de parte de la Asociación de Desarrollo diciéndole, ya vamos a trabajar en este campo, necesitamos que nos ayuden. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Furnier del programa de radio Onda UNED. Bueno, primero, de verdad felicitar a todo el grupo, hace creo que cuatro años fue la primera vez que entré y de la primera vez que entré a la última vez que entré, que fue el año pasado, realmente se nota el cambio y realmente más bien duele ver cómo los proyectos CRI se han ido debilitando tanto este año, ¿verdad? Según la última información que escuché, los recursos se habían debilitado mucho y más bien este tipo de proyectos ejemplifican cómo deben hacerse los proyectos desde las comunidades de extensión. Una primera pregunta que quería hacer era con respecto a una ley que se firmó como en noviembre o diciembre del año pasado, que la firmó la presidenta Laura Chinchilla, de titulación de tierras. Esa es la ley de la que ustedes están hablando y si realmente les beneficia o no, ¿verdad? Esa era una pregunta que les quería hacer. Y la segunda es, digamos, felicitarlos y qué dicha que tienen esa claridad, digamos, entre el turismo que beneficia y el que no beneficia. Vengo de ir a Puerto Jiménez, donde les hicieron una super carretera desde el cruce de la Interamericana hasta Puerto Jiménez, una carretera que nos la decíamos en San José, la hizo el gobierno de don Oscar Arias, pero esa carretera en lo que terminó es que ahora todas las tierras son de extranjeros. O sea, la comunidad no ganó absolutamente nada de esa calle. Entonces, qué bien que hay una comunidad con esa conciencia, ¿verdad?, de cuál es el turismo que beneficia y cuál no. Y ojalá, y además felicitar el documental también que aporta la visión de tantas personas distintas, digamos, jóvenes, por ejemplo, y además mujeres jóvenes que están tomando en sus manos el desarrollo y el futuro de la comunidad, señoras, o sea, todos los grupos y qué importante que son todos esos grupos los que están formando parte de este proyecto y ojalá que en el futuro estamos peleando para que haya una nueva ley de radio. Creo que comunidades como Barro al Colorado y otras de regiones alejadas son el tipo de comunidades que deberían tener, por ejemplo, una emisora de radio propia, que les ayudaría a comunicarse a… y son proyectos súper baratos, las emisoras del ICERA y 20 en el país, debería haber una emisora de ese tipo para que ustedes se puedan comunicar tomando en cuenta que no tienen otras vías de comunicación y el espectro radioeléctrico debería usarse para esos fines. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, para contestar la pregunta del compañero sobre el respecto a la ley, la ley es la ley 9205 que fue aprobada en octubre y noviembre, fue firmada el 23 de diciembre en la ciudad de Guápiles y fue publicada el 26 de febrero en la Gaceta Oficial de la República. Esta ley nos viene a nosotros a permitir una serie de cosas que verdaderamente es la que nos han estado afectando para el desarrollo de nuestras comunidades. Digo nuestras comunidades porque son todas las comunidades costeras que están desde Moín hasta la frontera, digamos el río San Juan con Nicaragua, incluida en ella está Barrio Colorado. A raíz de la creación de esta ley hay que hacer una serie de situaciones y es lo que hablábamos del plan de manejo que hay que fortalecer, donde hay que hacer las segregaciones de tierra, lo que le corresponde a cada institución. Ahí hay una zona que se llama zona marítimo terrestre que es una franja de costa que la tiene que manejar el ICT. Después las comunidades que son nombradas zonas urbanas tienen que ser manejadas por las municipalidades de cada lugar. Y después de eso está la declaratoria de las zonas que van a quedar para producción agrícola y donde se van a poder hacer los asentamientos turísticos. Y la zona que sería netamente del Estado, como dicen ellos, o sea lo que quedaría de refugio, que es lo que está comprendido en las zonas de humedales y pantanos, las zonas boscosas inundadas que hay permanentemente, que sería lo que quedaría de parte de refugio. Y en eso es donde tenemos que trabajar en la elaboración del plan de manejo para hacer las adecuaciones necesarias para que esta ley nos pueda favorecer. Sí nos va a favorecer, pero si no tenemos el cuidado a la hora de elaborar el plan de manejo, podemos quedar en una situación desventajosa. Muy bien, Mayán, agradecer a Jesús, a los participantes. ¿Hay una pregunta más? No, una pregunta no. Soy Juanita Ordóñez. Yo vivo ya en Isla de Chira. Allá hay más problemas, no sé, bueno, no vi el documental, me disculpo por eso, llegué tarde, pero vivo en Isla de Chira. Es totalmente, casi parecido o es diferente porque allá no hay un plan regulador como hay en Pocosí tampoco que se ha aprobado. ¿Verdad? Islas son diferentes a ese marítimo terrestre que está allá. Entonces, mi inquietud es, bueno, yo estoy allá, quiero incidir, pero también ocupo que la UNED formemos una convención o algo o ese proyecto que allá vaya allá y que allá al otro lado. Son puertos, ¿verdad? Son islas que son diferentes, pero igual tenemos que incidir en alguna parte. Yo soy técnica de gestión local y llegué allá y ya estamos formando una cooperativa de mujeres, pero solo de moluscos. Es diferente porque allá falta mucho recurso humano, la gente, no hay empoderamiento, para que tengas una idea. Llego allá yo con proyectos de mi PIMIS y me dicen, ¿con qué es eso? ¿Qué se come? ¿Cómo es eso? Y es que allá hay una situación bien difícil porque el gobierno se ha dedicado a solo darles, darles, darles apoyo económico. Ellos no ocupan eso. Si bien es cierto, se ocupa, pero es otra clase de empoderamiento, un recurso humano en que ellas sepan cómo trabajar. Ahorita paro la veda. ¿Y qué pasa? La gente tiene un subsidio y se quedan averanando todo ese tiempo. Y llego yo diciendo que volvamos a la tierra porque hay que volver a la tierra. Ese montón de montañas que yo veo ahí, de hecho ya yo estoy pensando en una emisora que se llama Ecos de la Montaña porque hay que hacerlo, hay que incidir de alguna manera, pero está Virgen en esa isla y tenemos que incidir los gestores locales, por eso pido ayuda a los compañeros y que ojalá que formemos una comisión o ese de Tortuguero de Colorado que nos puedan ayudar allá a desarrollarnos porque sé que la UNED estuvo ahí en el plan que se hizo para una ley que hay de costera allá la UNED, yo vi el documental, bueno ahí la ley ya la estudié toda para poder tener bases, para poder rebatir alguna situación ahí y sé que es muy difícil estar allá y solo me lo voy a hacer, entonces ocupo la ayuda de ustedes grandemente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una última intervención para ir hablando de la actividad y compartir un café que tenemos. Bueno, mi nombre es Lili Abriones, vengo de Barra de Colorado y quiero agradecerle especialmente a todas las universidades, las cuatro en especial que han estado apoyándonos. mi pregunta que tal vez no sé cómo le va a llegar, pero quiero ver si las universidades se comprometen todo este otro restante tiempo con nosotros, seguirnos dando la mano para poder seguir luchando por lo que queremos por Barra de Colorado, que no nos dejen solo, ya que nos dieron la mano, seguir con nosotros, queremos ver si se comprometen ahora con nosotros para seguir el resto, no solo este año y el otro, sino hasta donde nos puedan ayudar. Muchas gracias. La compañera María Luisa, ¿quiere? Gracias, mi nombre es María Luisa Jiménez, yo soy gestora local de Guapiles y tuve la oportunidad de estar en Barra de Colorado en el Festival de Organizaciones. Les voy a decir hoy lo mismo que les dije en el foro que hicimos allá. Creo que la comunidad de Barra de Colorado Norte y Sur necesita mucho fortalecimiento organizacional para que la gente que vive ahí pueda tomar como propio lo que es el plan de manejo, lo pueda conocer, necesita apoyo. En el caso de las instituciones, sería que se comprometan a dar el apoyo a las familias, a que toda la gente conozca ese plan regulador o ese plan de manejo, para que puedan saber de qué se trata. En una ocasión, estuvimos en Guásimo, en la municipalidad, preguntando que si conocían lo del plan regulador y nadie sabía qué era el plan regulador, o sea, ni siquiera las autoridades que trabajaran en el gobierno local. Entonces, de ahí la experiencia ya vivida, que realmente si alguien escribió y plasmó en un papel algo con muy buenas intenciones, como lo que fue el plan de manejo de Barra de Colorado, que por favor las personas que viven en las comunidades y lo conozcan, se apropien de él y puedan tomar decisiones, decisiones bien pensadas. No porque lo dijo Carlos o no porque lo dijo Jesús, que son los líderes comunales, no, sino porque lo dijo cada persona. Que puedan ser, que las familias de las dos barras puedan saber de qué se trata, que si se va a hacer otro festival, que se tome en cuenta toda la gente, que se demuestre a las mujeres que ellas pueden, que ellas saben, que ellas son emprendedoras, que se les dé capacitación en ese sentido, en lo que es el fortalecimiento más que todo de la organización y de las mujeres más que todo, porque los hombres ya se sabe que todos pueden y son muy lindos y muy valientes. La oportunidad a don Jesús y a don Carlos para que hagan un cierre como comunidad. Bueno, muchas gracias a cada uno y a cada una por haber hecho el esfuerzo. Yo sé que cada uno de ustedes tienen ocupaciones diferentes y que dejaron de hacer muchas cosas por venir hoy a ver este documental. Para mí es de mucho orgullo el trabajo que hizo este muchacho, un trabajo muy bueno y espero que le haya gustado a cada uno de ustedes y que nos sigan ayudando, nos sigan apoyando. Los que no conocen Barra del Colorado en una de estas entradas, en estos viajes de las universidades, montes en la buceta ahí con Régulo, con don Edgar, que son los que más han estado ahí permanentes con nosotros, montes ahí a la par y llegue y conozca Barra del Colorado para que tenga una visión diferente a la que, ya no la que vio en el video, en el documental, sino una visión real de lo que es, de la riqueza natural que hay. De ese recurso, de ese recurso nosotros, yo lo he dicho un montón de veces, vivimos en una mina, vivimos en una mina y nos la quieren quitar esa mina para explotarla a otros, no nos quieren dejar que nosotros podamos vivir de esa mina, entonces nosotros nos hemos negado a desaparecer, a salir de ahí, como decía, por más de 100 años Barra del Colorado se ha negado a desaparecer, Barra del Colorado era un puerto libre y fue la primera entrada de la United Fruit Company y se exportó madera de Barra del Colorado hacia todo el mundo, muchas cosas pasaron ahí en Barra del Colorado y fue la entrada principal de Europa hacia el puerto de la Alfinidad que era el puerto principal que tenía Costa Rica, un montón de cosas, de historia que hay ahí, entonces que usted pueda vivirlo y que nosotros no queremos, no queremos desaparecer, queremos seguir siendo barreños. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo quiero en última instancia contestar a la señora la última pregunta que hizo con respecto a lo del plan de manejo, el plan de manejo existente en el refugio de vida silvestre Barra del Colorado fue creado hace aproximadamente cinco años y este año caduca, ya este año tiene vencimiento y había que fortalecerlo de nuevo, pero a raíz de la creación de la ley de tierras va a tener que tomar otra dirección el plan de manejo y es donde nosotros vamos a trabajar ahora con un sistema que se llaman mesas de diálogo comunitarias donde vamos a aportar las ideas de diferentes puntos del refugio donde vamos a formar una mesa de diálogo en Colorado Sur, una en Colorado Norte, otra Puerto Lindo, Isla Brava y así para poder determinar de qué forma vamos a organizar ese plan de manejo. Esperamos sacar el mejor resultado de ese plan para el buen provecho de nuestras comunidades. Dentro del refugio de vida silvestre Barra del Colorado habitan alrededor de unas cuatro mil personas que de una u otra forma tienen que salir beneficiadas con la elaboración de ese plan de manejo. Por ese lado y por otra parte pues quiero darles el más profundo saludo de agradecimiento a cada uno de los que están aquí presentes hoy que como dijo don Carlos han sacado su tiempo para venir y ver qué era la situación del video conocer un poco más sobre Colorado y quiero aprovechar la oportunidad también para invitarlos al segundo festival de organizaciones que se realizará en los días 19, 20 y 21 de septiembre del año en curso. El año pasado hicimos el primer festival creo que fue muy bien le doy una buena calificación y esperamos que este año sea mejor porque ya vamos a tener más experiencia ya vamos a tener más contactos estamos empezando a trabajar con tiempo y la idea es hacer un mejor festival que el que tuvimos el año pasado para bien de la comunidad y para bienestar y satisfacción de los visitantes. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes hoy muchísimas gracias por permitirnos venir hasta acá dar esta presentación dar esta charla dar estas ideas que tenemos nosotros y espero poder seguir contando con el beneficio del programa de CONARE porque sabemos que tenemos mucho que trabajar de ahora en adelante tenemos que seguir más al pie a la letra más de cerquita y por hoy yo creo que ha sido todo si algún otro tiene algo que decir está bien por mi parte muchísimas gracias. muchas gracias a don Jesús a don Carlos obviamente a los compañeros y compañeros de diferentes organizaciones de Barrio Colorado hoy los que vinieron representan a la comunidad y yo creo que eso es muy importante y obviamente a todos y a todas las que vinieron y hicieron un aporte a este conversatorio precisamente que es construyendo comunidad y construyendo con la gente eso es una de las partes vitales y obviamente como señalaba don Héctor Ferline el tema fundamental y que puede generar un progreso comunitario y social en Barrio Colorado y en muchas comunidades de Costa Rica es generar las redes de solidaridad y redes de solidaridad pero reales que se hermanen unas con otras y precisamente que podamos ir de una costa del Atlántico a una costa del Pacífico y yo creo que esos son los intercambios que debemos hacer y por eso promovimos esta actividad para que la gente de Barra pudiera venir a compartir a la gente de San José y a esta sede universitaria esa experiencia y obviamente que el compromiso de la Universidad Estatal de Distancia está presente en Pocosín de hace mucho tiempo tenemos una sede universitaria igual que la UCR tiene una sede universitaria en la región yo creo que eso ya son respuestas a la consulta que hacía Lilitan hay que articular como decía la compañera Roxana hay que articular a lo interno de nuestras universidades y los diferentes programas que tenemos para llevar refuerzos y fortalecer capacidades en esa región y a esas comunidades yo creo que ese es el gran reto que tenemos y obviamente agradecer por parte de la universidad por parte del programa de regionalización interuniversitario que los componemos las cuatro universidades en la iniciativa de empoderamiento de organizaciones comunales en barrio de Colorado hemos estado ahí el compañero Joel el compañero Diego que hoy no los pudo acompañar la compañera Chile y la compañera Leide que estuvieron en ese proceso y también que contribuyeron a la construcción de este documental yo creo que los vamos muy contentos muy fortalecidos y con muchos compromisos pero también con muchos retos pero con mucha alegría que construir futuro es posible en barrio de Colorado y yo creo que obviamente que esa construcción pasa porque la gente toma en sus manos el futuro muchas gracias y buenas tardes a todos y todas los invitamos a pasar a un café con vivio aquí a la par por favor vamos a ver vamos a ver